Y un juez federal ordenó la publicación del siguiente video. Es la filmación de un enorme operativo realizado por un servicio de inmigración y aduanas en una planta procesadora de carnes en Tennessee en el 2018. En la redada fueron arrestados 97 indocumentados que han presentado una demanda colectiva alegando que el operativo tuvo criterios racistas y que se les violaron sus derechos civiles. Guillermo González nos tiene el reporte. Tras una larga batalla legal, finalmente un juez ordenó al Servicio de Inmigración y Aduanas ICE, por sus siglas en inglés, que publicara estas imágenes de una gigantesca redada realizada por agentes federales en una planta de procesamiento de carnes en Tennessee en abril de 2018. En el video se aprecia, además, el momento en que un oficial pone su bota en el cuello de uno de los trabajadores por cerca de 25 segundos, a pesar de hallarse en el suelo, boca abajo e inmóvil. La redada fue la más grande en 10 años y se efectuó, según la demanda presentada colectivamente por los trabajadores afectados, con un perfil claramente racial. Esta certificación que se recibió en este caso es necesaria cuando se trae una demanda colectiva, un procedimiento que se requiere para la corte poder escuchar la queja de varios demandantes que están en una situación similar o que sufrieron los mismos daños. El juez federal, Travis McDonald, dijo en su respuesta a la demanda que antes de la redada, los agentes habían estado hablando sobre arrestar a los trabajadores hispanos y combinar el origen étnico hispano con el estatus legal. Según un reporte de la agencia EFE, el juez también dijo que no hubo evidencia de que los agentes arrestaran a ninguna persona blanca. Como a las 9 de la mañana, nos reportaron que Inmigración había entrado a una compañía que está ubicada en Rolich, Tennessee. Es un rastro donde hacen matanza de vacas. Y dicen que entraron y sacaron a más o menos más de 100 personas. La redada fue una de las más grandes que se realizaron durante la administración del entonces presidente Donald Trump y de las 97 personas arrestadas, solo a 11 de ellas se les presentaron cargos criminales. Según dijeron algunos de ellos, a muchos ni siquiera se les pidió su documentación hasta varias horas después del operativo y algunos estaban ya esposados e incomunicados. Mediante esta demanda colectiva que presentaron los trabajadores que fueron arrestados durante la redada de 2018, pretenden una compensación económica de parte del Departamento de Aduanas e Inmigración, por lo que ellos consideran una flagrante violación a sus derechos civiles. Regreso contigo.